Todos quietos, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja con la excepción del 6, Machiavelli se queda en el último lugar, salta rápidamente Capture by Fay a tomar la punta, ataca al favorito Going for Goal, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Zor, en el cuarto Poseidon, luego trata de movilizarse el número 5 Frank Costin, en el penúltimo queda Simmer Stry, mientras que Machiavelli se quedó bastante lejos en la última colocación. Going for Goal por la parte externa está desplazando, se resiste Capture by Fay, en el tercero aparece Zor, en 21-12 el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto intenta meterse en la pelea del callo Poseidon, en el quinto está el caballo Frank Costin cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impardo, mira Going for Goal ataca Poseidon por la parte externa y también Frank Costin se viene acercando desde la cuarta colocación, se defiende Going for Goal en la punta, Poseidon contra el puntero está dos cuerpos, Going for Goal está crecido con Chantal Sunderland, Poseidon para el segundo cuerpo y tres cuartos, pero muy tarde les va a ganar el tres, ganó Going for Goal. Segundo Poseidon, tercero Zor, cuarto para Frank Costin, quinto Casual by Fay, sexto para Simard Stray, último caminando fuera de carrera Machiavelli.